Música Estamos acá en Playa Grande disfrutando de esta fiesta alucinante del surf nacional 20 mil dólares en premios, mucha buena onda, unas colas ris que te quedas de cara y el mejor surf latinoamericano Música Aquí estamos con Kale, acaba de ganar su hit ¿Cómo estás, mago? Muy bien, muy bien, feliz porque agarré una primera ola y yo casi siempre tengo que agarrar unas olas al principio para agarrar un poco más de ritmo y por suerte me salió la primera y ya como que me quitó las telarañas un poquito Che, ¿cómo te trata Bar del Plata? ¿Cómo te trata el Rift Clásico acá en la ciudad feliz? ¿Cómo ves la Argentina? ¿Cómo están las olas? Sí, a mí me encanta Argentina, me encanta su gente, me encanta mis amigos, tengo muy buenos amigos aquí y cada año me dan muchas ganas, estoy en casa en diciembre, navidad y año nuevo y termina año nuevo y yo ya estoy pensando en Mar del Plata entonces a mí me encanta este lugar y por suerte hemos tenido olas pero aunque no haya olas, a mí me encanta, la gente bien buena onda y las muchachas increíbles así es que bien lindo Y un saludo para locos por el surf ¡Wa! Kale Carranza acaba de ganar su hit El mexicano la ha dicho nuevo acá en Mar del Plata en Biología en la primera fecha del circuito latino de surf ¡Seguimos con más locos por el surf! ¡Gracias! 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 Encontré algo ahí y pude pasar. Perdóname el juego a Chi y Rulo, pero estamos dando igual. Bien, Lele, buenísimo. Pura vida. Bravia, men. Flopos por el ser. ¡Gracias! Música En el país estuvimos corriendo la semi del hombro acá con Martín. Vení, Martín, contanos un poco. Corrimos series separadas. Pero estuvo muy bueno, ¿no? La verdad que las horas están muy difíciles, pero nosotros las hicimos lo posible porque estén buenas. ¡Y estamos acá con la piel! ¡Yeah! Música ¡Espale! ¡Ey! ¿Cómo fue ahí? Con Martín se corrió una serie zampada. Sí, estuvo bueno, estuvo bueno Martín, casi no me dejan combo. Gracias a Dios me soltó un poquito, mejor 9.70. Pero lo divertimos, no sé, habían listas. Necesitaba una más larga, más pared, pero llevo lo posible. ¡Aquí estamos! Acá estamos con Martín, el campeón latino de 2006, que acaba de detonarla en su serie a cambio de los guías en su playa local. ¡Oh! Bueno, ese es el tema del nuevo formato, que en tercera ronda cuando ganás, pasás a quinta ronda, entonces hay que matarla, porque con el nivel que hay, segundo no sirve. Antes en el otro formato, segundo pasabas. Así que ahora hay que darle con todo y bueno, en casa no podía darle un poquito. Así que traté de agarrar mis olas y darle masa. Y bueno, ahí está. Seguir adelante con Tuti. Sí, contame, ¿cómo recibiste a tus amigos latinos que están por acá intercambiando la cultura? ¿Estás combinando un poco de mate? ¿Cómo viene la historia? Bueno, es increíble, ¿no? Porque esto lo hacemos durante todo el año. Vos, Dani, lo viviste. Sabés de qué se trata. Y la gente a través de las imágenes lo va a ver. Es una comunión constante que tenemos los latinos. Hablamos el mismo idioma, que nos intercambiamos todos. Sobre todo la cultura, ¿no? No, no nos intercambiamos mujeres y nada de eso. Pero, no, increíble. A mí me encanta que los chicos vengan acá. Sobre todo porque todas las generaciones que están creciendo hoy, los vean surfear, que surfean increíble. Y esta semana, digamos, de nivel en el agua les hace muy bien, como nos pasaba cuando había los WQS. Y bueno, nosotros exportamos un poquito de cultura y ellos nos traen un poquito de ella. Así que vamos a vivir esta semana, esta RIP clásica, así, con todo. Bueno, pura vida, Martín, y mucha suerte. Gracias, Dani. Gracias, Dani. Gracias, Dani. Gracias, Dani. Gracias, Dani. Gracias, Dani.